Bienvenidos nuevamente. ¿Cómo están todos? Estos charlas de Entre Casas. Yo soy Franco Luciani y esto es un encuentro de músicos, de colegas. Yo estoy como entrevistador, siempre digo lo mismo, pero estoy realmente como un colega, una persona que va a charlar con el invitado, que va a disfrutar este momento y que va a abrir la puerta de casa. El invitado también, por eso también siempre digo que esto es invitado y anfitriones a la vez. En estos momentos la tecnología nos ayuda, que estamos encerrados, nos ayuda a abrir la puerta, abrir la ventana, abrir lo que sea, para que todos nos arrimemos a escuchar esta charla y que también nos une con el invitado no solo esta cuestión de la música, sino la provincia, nuestra provincia de Santa Fe, en toda su extensión, en todos sus colores musicales y en toda su riqueza. La invitada de hoy es una destacadísima cantante lírica de la ciudad de Rosario, que ha hecho, está haciendo lo que falta, una carrera increíble en este camino del canto lírico. Empezó en su ciudad de Rosario, ahora vamos a charlar de eso porque nos conocemos desde hace un tiempo largo y bueno, hoy es requerida en grandísimos escenarios de la lírica, de la ópera y bueno, nada más y nada menos una voz protagonista muy regular, nada más y nada menos que del gran, de nuestro gran Teatro Colón. Bueno, para mí es un gustazo presentar y charlar ahora con la querida Jacqueline Givieri. ¿Qué tal, Jackie? ¿Cómo estás? Disculpáte a Jackie por una cuestión de confianza. Me parece fantástico. ¿Cómo estás, Franco? Un gusto estar acá, contenta, en esta nueva virtualidad. Bueno, es una manera, digo, siempre de poder encontrarnos, de abrazarnos. Me suelo hacer la pregunta de qué pasaría si esto hubiese sucedido hace 20 años, hubiese sido muy diferente. Pero bueno, por lo menos la internet ahora nos permite a la distancia charlar y yo quiero charlar con vos, quiero compartir vivencias, que nos compartas tus vivencias y bueno, hablar también de este mundo maravilloso que es el mundo del canto lírico, que es el mundo para mí de influencias muy grandes en sus melodías, en sus canciones, por decirlo de manera popular, en un montón de géneros musicales. Pero también me interesa eso dentro de tu ambiente, dentro de tu espacio, dentro de tu paisaje. Vos sos Rosarina y sos de... nacida en la ciudad a nivel también de estudio, y obviamente que después seguiste muchos caminos y demás. Pero desde el principio, a mí me gustaría que nos cuentes si la música estaba en el inicio de tu carrera, perdón, de tu vida, y cómo era ese paisaje, ese lugar tuyo de niña o de adolescente, no solo en la música, sino en tu formación, ¿no? Como dije recién, en tu paisaje, ¿cómo era esa vida de tu familia, de tu niñez? Mirá, la verdad es que para mí la música fue un descubrir, digamos, yo descubrí la música más o menos a los 9, 10 años, descubrí que me gustaba, que me encantaba, me encontré en un momento, una compañera de la escuela me invitó a quedarme al coro, al coro de la escuela, y dije, bueno, ¿por qué no? Yo no sabía si cantaba bien, si cantaba feo, si se afinaba, no tenía la menor idea hasta ese momento. En casa no son músicos, siempre hubo un piano, porque alguna vez mi mamá estudió piano de chiquita, pero esas cosas de familia, que siempre hay alguno que alguna vez hace alguna clase, y quedó. Pero nadie tocaba ese piano, estaba de mueble. Y, bueno, fui, la verdad que me encantó, me tomaron la voz, me hicieron vocalizar esas cosas que pasan en los coros, me dijeron, sí, estás admitida, podés quedarte. Y yo volví cantando ese día a mi casa el Va Penciero, que es nada más y nada menos que el coro de una ópera. Y yo no tenía ni idea que cantaba, pero yo entré por el pasillo de mi casa, Va Penciero, con mi vocecita así de niño. Y mi mamá cuando entra, le digo, ¿de dónde salió? Me la cambiaron, de repente canta, ¿qué pasó? Y ahí, de ahí en más, fue un nunca jamás dejar de hacer música. Realmente yo tengo recuerdos preciosos, digamos, de todo lo que es esa etapa de formación. En esa escuela, digamos, que también era en contraturno al secundario. Yo era la más chiquita de todos, porque me acuerdo por algún tema, no sé, que estaba en un grupo que los chicos eran un par de años más grandes. Entonces era así como medio la mascotita, me sentía. Pero realmente siento, siempre tengo recuerdos hermosísimos, digamos, del hecho de, digamos, mis primeros pasos, como decir, de manejarme sola, de andar en colectivo, eran para ir a la escuela de música. Y era para mí un disfrute total estar ahí, tener las clases. Cuando había esperas, había momentos que nos quedábamos con los compañeros. A veces íbamos al McDonald's de la esquina, tomar un candy. Y realmente, no solo, digamos, de lo musical, que para mí es sumamente nutritivo en la formación de cualquier persona, más allá de que después sea un profesional de la música o no. Siento que es algo que tendría que existir en el desarrollo de cualquier ser humano. Lo social, digamos, que había ahí, todo esa amistad, ese grupo de gente que uno se divertía, compartía y pasaba que era externo a la escuela, porque aparte era algo que uno hacía porque tenía ganas de hacerlo. Realmente lo recuerdo con muchísimo, muchísimo cariño, con muchísima alegría, como una de las épocas, digamos, de mi desarrollo de niña, de joven, más lindo de todos. Mirá, está buenísimo lo que decís porque me dispara un montón de cosas, pero vamos a poco. Primero lo que yo te decía de nuestra provincia, de la provincianía y del lugar. Acá vamos a nuestra ciudad de Rosario, para todos los rosarinos y aquellos que anden por Rosario y conozcan. Claro, estás nombrando un paisaje, y yo lo recuerdo muy bien, que es el paisaje de la peatonal Córdoba, calle muy popular de Rosario, cuando la escuela provincial estaba ahí. Y ahora está en la cuadra de donde está el bar El Cairo, para dar una referencia. Y en la escuela provincial es tal cual vos lo estás retratando. La mayoría o muchos estudiantes empezábamos a estudiar en la escuela provincial, te permitía, creo que a partir del segundo o tercer año de la secundaria, no me acuerdo, pero se cruzaba la secundaria con la escuela provincial. Me nombraste la peatonal Córdoba y automáticamente me acordé de salir a comprar ahí al... A Royal. A Royal, sí, estaba dudando si podíamos decir unas marcas. Pero sí, me salí a comprar a Royal, los alfajores o alguna cosa por el estilo, de caminar hasta el monumento. La verdad que yo adoro a Rosario, para mí sigue siendo la ciudad más hermosa del mundo. O sea, a mí me encanta, la extraño. Me costó muchísimo venirme, decirme a venir a vivir acá a Buenos Aires, pero amo a Rosario, disfruto, extraño mucho, extraño su costanera, extraño ir por Pellegrini, caminando y elegir algún bar para comer una pizza, con amigos sentados en la vereda, tranquilos. ¿Y cómo es volver entonces? Ya que decís tan apasionadamente, nombrás lugares, rincones, situaciones, volvés... Bueno, Rosario siempre estuvo cerca, dijo Fito, y es verdad, pero a veces las obligaciones te alejan. Incluso a veces te acercan a lugares más lejanos, valga esa contradicción. Pero ¿cómo es entonces el de... ¿Volvés seguido, la familia, los amigos, el barrio? Bueno, yo tengo toda mi familia ya, así que trato de devolverlo lo más seguido que puedo. Y la verdad es que es muy lindo, yo siento cuando estoy de nuevo en Rosario y camino por calles donde tengo vivencias, o de niña, o de cosas, y esto de sentir que hoy, no digo que soy otra persona, sino que hoy ya soy una mujer y en ese momento era una jovencita, digamos. Entonces, ¿cómo cambian las perspectivas? ¿Cómo uno ve las cosas de otra manera? ¿Cómo añora esas situaciones que por ahí en un momento, o en la juventud, o uno dice, oye, esto, y ahora decís, ay, qué lindo toda esta etapa que viví en esta ciudad, o en estas calles, o en realmente la etapa, digamos, como decir, de formación en la escuela provincial, después yo hice algunos años antes de mudarme acá en la Universidad Nacional de Rosario también, entonces yo siento haber vivido, digamos, entre mis 12 años y mis 20 en esas paredes, entre esas paredes, la del Teatro del Círculo, adentro, haciendo, cantando en coro, cantando, haciendo recitales de piano, cantando en el Museo Castañino, no sé, algún concierto, o en la sala Labardén, o en Amigos del Arte, todas esas salitas que fueron como los primeros espacios, digamos, que uno transitó. Claro, ¿quién pudiera, no?, volver con el almuerzo en la garganta, a entrar apurado a la escuela provincial, que en ese momento uno lo sufría. ¿Cómo fue Ciudad de Colón? Porque vos estás en las óperas de una manera muy regular, de hecho yo he tenido el gusto de verte sentado en una voluntad acá, en ese gran Teatro de Ópera del Mundo. ¿Cómo fue eso? Porque es realmente un objetivo, incluso de cualquier músico, el Teatro de Colón, ¿no? Y más, en una ópera como una voz principal, ¿qué significa, encima, siendo una cantante tan joven, con tantos años para adelante también? Mirá, la verdad es que la sensación, la primera sensación de haber pisado el escenario, no me la olvido nunca más. La primera ópera que canté en el teatro fue la Flauta Mágica, yo cantaba el rol de Papagena, es un rol cortito, canta un dúo muy lindo, muy conocido, muy bueno, está bárbaro, pero cortito, es como que estás a la ópera, duro como tres horas y vos estás al final, salís tres minutos y eso es como casi todo. Y el personaje tenía además, como es un singspiel, partes, intervenciones habladas, habladas en alemán, no en español, en alemán, diálogo. En esa parte, bueno, yo no me olvido nunca la escena, usaban en el teatro el disco giratorio, que es esa plataforma que va girando, entonces yo estaba como cinco minutitos antes, metidita en mi cueva donde tenía que estar, y recuerdo el momento en que el disco empieza a girar, porque sé que va a venir mi escena, y tenés esa sensación de mariposas en la panza, de entreves, compostura, todo lo que se te ocurra junto, todo, nervios, terror, y al mismo tiempo una ansiedad tremenda, hasta que finalmente me acuerdo que terminó de girar, y quedé de frente a público, que igualmente desde el escenario uno no ve nada, ve oscuridad total, pero ve la inmensidad de la sala, la platea que no termina, y recuerdo que fue un momento así como que se me frunció, hablando en criollo. Y no es para menos. Sí, pero también recuerdo que cuando empecé, toda la sensación de miedo se me acabó, y lo disfruté tanto, 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 y finalmente, como te digo, fue particularmente esa una producción especial, porque aparte después cuando yo aparecía, estos eran los diálogos, después cuando aparecían los, para cantar en el dúo, a mí me traían como si fuera una especie de globo aerostático que venía volando, yo me encerraba ahí adentro, entonces también de repente sentía una máquina y sentía, a esto ya se está moviendo. Y de repente estaba aquí y tenía un seguidor, ¡pac! Ahí. claro. Y para sumar, en esa producción tenía, me habían puesto un traje tipo, tipo vedette de calle Corrientes, para decir, hasta con plumas, con pinito, así que yo nunca me imaginé que mi debut en El Colón iba a ser así, pero bueno, y realmente fue increíble. Y verdaderamente, para mí, yo te voy a decir una cosa, yo siempre digo, para mí, poder vivir de uno, de lo que uno ama, es lo más grande que a una persona le puede pasar, descubrir cuál es la profesión, y poder trabajar de eso, ser reconocido en eso. Y yo creo que ahí ya ni siquiera es importante cuán reconocido, cuán famoso, sino realmente poder vivir dignamente. yo en el momento que empecé a sentir eso, me sentí realizada por completo como profesional. Todo lo que ha venido después, siento que es un regalo de la vida, y en ese aspecto, el hecho de poder cantar en el primer coliseo, digamos, del país, al nivel, digamos, de la música académica, el Teatro Colón, que tiene también una trayectoria y una, a ver, una historia increíble de cantantes que pasaron, de producciones, no tiene nombre, no tiene nombre, y para mí, como te digo, haber podido cantar ahí, y cantar roles como la Traviata que mencionaste, que también es como el Sumum en una carrera de una Soprano, es increíble, y ya te digo, yo me siento siempre agradecida a la vida, que me tocó vivir esto. Pensando un poco en esto de tus búsquedas nuevas, y la búsqueda también del color, más allá de todas estas óperas que hemos nombrado, creo que todas italianas, digo, el repertorio argentino, y alguna vez hemos cursado algún comentario sobre la obra de Guastavino, otro gran compositor, Santa Fecino, nada más y nada menos, es también un detalle no menor, sino más bien grande, y todas esas obras líricas, para las flores, por ejemplo, te gustan esas cosas, Estás, cantás en alguna de esas obras. Mirá, a mí la música argentina me encanta, yo ya hace muchos años, ya creo que más de 10, junto a Tomás Balícora, que es pianista, conformamos un dúo de música de cámara, y hacemos exclusivamente música argentina. Qué lindo. Fundamentalmente, en un primer momento, digamos, bueno, hemos hecho lo más convencional, lo más conocido, y ya hace un tiempo que estamos como también empezando a trabajar obras que quizás no se llegaron a editar, o no se estrenaron, de compositores que no se conocen tanto, pero fundamentalmente, bueno, Guastavino es algo que hemos hecho muchísimo, no conmigo, pero él particularmente ha grabado las casi 100 canciones que tiene, que son increíbles, y a ver, a mí Guastavino particularmente me encanta, no solo porque es santafesino, yo soy muy, muy, muy hincha de Santa Fe, muy hincha de Rosario, me gusta esa conjunción que logra él en la composición, que es una composición académica, pero que también tiene raíz folclórica, que logra esta mezcla de, a ver, sin desmerecer el trabajo de otros compositores que también son extraordinarios, pero hay muchos más compositores que vienen de la formación europea, digamos, así que traen mucho acá a Argentina, como ese tipo de composición, y Guastavino siento, junto con Ginastera también, digamos, que es de los compositores que logra realmente un estilo propiamente argentino de música académica, donde la poesía generalmente es también, puntualmente en las flores, es descriptiva de nuestro país, de nuestra flora, de nuestra fauna, de nuestros paisajes, de nuestro territorio, entonces eso me parece muy valioso, porque nosotros estamos muy acostumbrados, o nos pasa mucho que parece que lo de afuera es lo que vale y lo de acá no, y realmente tenemos una música extraordinaria, no solo de cámara, hay compositores que también han hecho ópera, y es increíble la música, la música, la ópera argentina es maravillosa, en ese aspecto, nosotros con Tomás siempre tratamos de difundir mucho, para que la gente conozca y valore nuestra música, nuestros compositores, y que no tengan nada que envidiarle a ningún otro, y particularmente las flores me gustan muchísimo, hay una de ellas, que es la canción, el clavel del aire blanco, que es la primera canción que canté en vivo, sola, en público, cuando tenía unos 10, 11 años, en un concierto, entonces tengo como un amor particular por esa canción, porque se me mezclan muchas sensaciones, sensaciones de niña aprendiéndola, entendiéndola, o preguntando qué quería decir, quizás la poesía, y ahora el cantarla desde este lugar, desde mujer grande, y realmente siempre me emociona muchísimo, es una canción que creo que se me pasa toda la vida, en mi mente, cuando la canto. Bueno, no sé, le vamos a dejar un regalo a la gente, y así a la distancia vamos a regalarle Guastavino. Perfecto. Y me encanta lo que decís, te agradezco mucho esta charla, coincido con todo lo que decís, esto de valorar lo nuestro, a veces uno necesita moverse un poco, para darse cuenta como, incluso fuera valoran, estamos hablando de Guastavino, un artista cantado en todo el mundo, nacido, y fallecido en la ciudad de Santa Fe, así que me parece valiosísimo, entonces vamos a dejarle esto a la gente, te agradezco muchísimo, un honor, una invitada de lujo hoy, que es un orgullo de Rosario, de nuestra provincia de Santa Fe, y desde el Colón mismo, hacia el exterior de nuestro país. Gracias Jackie, un placer charlar, podemos seguir mucho más, porque seguramente tenemos muchas anécdotas, pero me encantó que me hayas contado otras, que yo no sabía, así que un honor, y bueno, que nos vemos pronto bajo el sol. Ojalá, ojalá que pronto, podamos hacer estas entrevistas, en vivo y en directo, pero realmente, un gustazo, me alegro muchísimo, haber estado acá, lo disfruté muchísimo el programa, y que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Jacqueline Iberi, la invitada de lujo, de este, charlas de Entre Casas, soy Franco Luciani, y esto sigue, ya nos vamos preparando para, para el próximo convite. Ministerio de Cultura, de nuestra provincia de Santa Fe. Muchas gracias. 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 Gracias.